Efectivamente, la semana pasada del martes a la fecha que generamos siempre los medios de prensa, sí tuvimos dos hechos de hurto domiciliarios, en el cual a uno le sustraen la batería de un camión y en el otro sustraen una bicicleta de un Zahua. Un robo domiciliario en zona rural, a pocos kilómetros al noroeste de esta ciudad, donde le ingresan por una ventana sin medida de seguridad y le sustraen una escopeta y una billetera. Esos serían los registrados en esta semana de hechos. Hay una batería en la vía pública, al cambio, al mismo propietario de la batería en el galpo. Bueno, si tenemos que hablar puntualmente del robo de baterías, se han dado muchísimos en estas últimas semanas, ¿estaríamos hablando de la misma persona? ¿Qué dicen las investigaciones? Con este último hecho no puedo aducir que son los mismos autores de los hechos anteriores, a raíz de las sospechas del damnificado, pero sí puedo asegurar las anteriores por el sector y la ubicación de los hechos. Está trabajando la gente de investigaciones y en esta próxima semana va a haber allanamientos máximos en relación a estos hechos. Sin duda que el hecho este último denunciado, en el galpón, el conocimiento no hubo violento a ninguna abertura, por lo que puede tener sospecha el propietario de la persona autora. En lo que respecta a accidentes que ha tenido intervención la policía, se han dado varios en estos últimos días, ¿no? Bueno, sí, tenemos registrado a la fecha, cinco con el de hace unos instantes, este fue producido en calle 25 de Mayo y San Luis, donde un rodado menor, una moto conducida por una ciudadana mayor de edad, acompañado de su hijo de 14 años, por causa de establecer colisiona con un Suzuki Fan color blanco, conducido por una ciudadana mayor de edad también, donde, bueno, debieron ser trasladados por personal del SEM al hospital y quedando en observación los ocupantes del vehículo menor. ¿En alguno de estos accidentes ha habido heridos de consideración o solo heridos leves? No, gracias a Dios hemos tenido en todos los accidentes heridos leves. Lo bueno de destacar en el tema es que en todos los accidentes fueron ocasionados por motocicletas y en uno en particular, en calle Norberto Dutari y José Mateo Luque, moto con moto. Nuevamente moto con moto, que se están dando más seguido, cosas que antes eran insólitas, hoy día están ocurriendo. Y, bueno, un accidente, un atropello de un niño de tres años en calle Paso Las Tropas, donde aparentemente venía atento el conductor, gracias a Dios, que no sufrió heridas graves el niño, escoriaciones en su espalda y cuello, nada más. ¿Casos de violencia familiar se presentaron? Sí, en cuanto a violencia de género, continuamos en suba en las estadísticas. Y, bueno, hacer mención de que a raíz de estas denuncias tomadas, el sábado se dio detención de un ciudadano de la ciudad de Rincón, de la localidad de Rincón, con un pedido de detención de la ciudad de Villa María, de la Fiscalía de Villa María, el que ha sido trasladado a esa ciudad para continuar con el proceso. Y otro ciudadano de esta ciudad, que continúa alojado en la Alcaldía de Río Segundo, mayor de edad, también a causa de violencia de género, en su segunda oportunidad apresado, y, bueno, en el proceso, supuestamente, es capaz que quede alojado en Bowe. En lo que respecta a problemas de instancia privada, ¿se ha dado algún caso de relevancia? Instancia privada también ha descendido en esta semana el índice, no son los que hemos tenido la semana pasada, hay un 50% menos, pero también se generan delitos de amenazas y lesiones leves, ocasionadas posterior a una riña o discusión previa. Bueno, recién nos comentaba también el robo de bicicletas, nuevamente en Villa Rosario, con las recomendaciones, ¿no?, de los propietarios de que tomen las medidas de seguridad correspondientes. Efectivamente, el hecho de rodados de bicicletas, por ahí es un poco de negligencia del propio damnificado, y sí, nos vamos a descartar la perspicacia de los autores a la presto para el descuido de estos damnificados y, bueno, sustraer las bicicletas. En el deseo de, cuando le roban una bicicleta a una persona, por ahí en el deseo de recuperarla, a veces negocian con los mismos ladrones. Esto es, por ahí, un boomerang, porque es también incentivar el delito, ¿no? Sí, es lo que sucede en algunas ocasiones y, bueno, y que generalmente aconsejamos a la ciudadanía que no fomenten este vicio porque se genera algo circular que a posterior el autor vuelve a delinquir para pedir una recompensa por el bien sustraído, ¿me entiende? O sea, aconsejo a la ciudadanía que no fomentemos este vicio. ¡Gracias!